En hoy, con William Sánchez, Grandes Hombres de Dios, Pastor Sucre Alba. A los siete años tuve una experiencia muy triste, muy dura. Mi papá se suicidó. Bueno, por ahí donde está la cooperativa Berreal, no sé cómo se llama esa calle, ya destruyeron la casa. Vi ese gentío en la casa y tú entrar y ver una caja, o sea, no importa lo que te haya pasado en tu vida, en tu juventud, en tu niñez, tú puedes cambiar esa realidad futura. Hubo muchos momentos en mi vida pasada donde recordaba con sentimientos encontrados ese contexto quizás a veces de odio, de recriminación, a la misma, lo que yo consideré una falta de amor en ese sentido en muchas ocasiones. Pero déjame decirte unas cosas, es lo que te decía hace un momento. O sea, el señor entró a mi vida y yo te digo que la película cambió la perspectiva total. Total. O sea, lo que yo veía como una tragedia se convirtió, no en una bendición, porque obviamente eso no es una bendición, pero en una oportunidad de entender dónde estuvo Dios en cada momento. Porque la pregunta es, ¿dónde tú estabas cuando me pasó esto? El contexto de lo que ocurrió en mi vida luego, para poder bendecir mi vida y bendecir a muchas personas también, a través del testimonio y a través de lo que Dios ha hecho con mi vida, a pesar de eso. Cuando tuve los análisis inclusive en las televisoras de noticiario y comentarios acerca de lo que está ocurriendo a nivel mundial, no solamente en nuestro país, la gente piensa que una transformación social puede ser la solución. Y si eso fuera la solución, obviamente quizás los países europeos que son más desarrollados ya te hubieran todo solucionado. Pero la Biblia nos enseña una cosa clara, que el problema del mundo es el pecado. La palabra de Dios dice que por la única vía que nosotros podemos borrar, por así decirlo, esa carga de pecado, es a través de Jesucristo. Dice la Biblia exactamente eso. Él vino a quitar el pecado del mundo. Y si nosotros no podemos entender ese concepto, podemos ser muy letrados, podemos ser muy modernos en decir que Dios no existe, que soy ateo, que yo creo en la filosofía, que creo en la filosofía, pero el contexto que hasta que no lleguemos a una circunstancia donde entendamos cuál es el problema básico de la sociedad a nivel mundial, difícilmente los problemas se solucionen. Tenía casi 25 años cuando me casé. Sí, pasó mucho. Realmente la finca comenzó a irme muy mal. Comencé también a tener problemas con mi matrimonio. Yo era como la mayoría de los hombres dominicanos, que son, como dicen, claridad en la calle y oscuridad en la casa. En una ocasión me iba a regalar, antes de él, me regaló una Biblia, una Biblia de una reina valera, yo la tenía en la casa. Y en ese momento, bueno, comencé a leer la Biblia. Ya yo había leído la Biblia antes, porque yo siempre me ha fascinado leer mucho, pero la había leído para discutir. Yo leí la Biblia en buscar una respuesta, y tengo que decir que llegó la respuesta. Estaba en el Evangelio de Juan. ¿En qué capítulo? Donde dice, cientos de cientos de ellos, que el que cree en mí, y cree el que me envió algo así, no vendrá con la nación y más tendrá vida eterna. Lo que hice fue un ejercicio estúpido. Yo diría, entonces yo dije, mira, Señor, si de verdad tú quieres hablarme, y de verdad tú existes, tú me vas a hablar. Yo voy a buscar dos números en la mente rápidos, 5-24. 5-24. 5-24, ese es el número que yo voy a buscar, no es un par de señores. Y entonces dije, y voy a buscar el Evangelio que los teólogos dicen que es el Evangelio del amor, el Evangelio de Juan. Si tiene 24 versículos, 24 capítulos, voy a buscar el capítulo 24, verso 5, y si no, el capítulo 5, verso 24. O sea, cuando abrí la Biblia buscando el Evangelio de Juan, no tiene los 24 capítulos, entonces tuve que irme obligatoriamente al 5, 24, y ese versículo obviamente transformó en un punto de vista básicamente mi visión de Dios. Así me tocó una primera presencia de Dios. Yo dije, este es el camino. Me ha dado un infarto, me dio otro y me dio otro. O sea, ya después que estaba recuperado, que me hizo el eco, me dice, mire, esa es la parte del corazón que está muerta, ya no se recupera más. Y cuando me hicieron el cateterismo, esa parte muerta, bueno, básicamente no estaba muerta. Yo tengo que decir que yo creo en el Dios que sana, y oro para que la gente sea sanada por el Señor, porque sé que Dios crea de donde no hay. Las cosas del Señor son tan lindas y tan extraordinarias, porque cuando yo me convertí al Evangelio, el Evangelio no era bien visto todavía en la ciudad de La Vega, no como ahora que tiene una apertura. O sea, tú ser cristiano, tú eras ser como del diablo o algo así, no sé, la gente está... Bueno, los amigos no te rechazaban los amigos, porque ya yo sabía que Dios tenía un propósito. A los pocos meses de yo ser cristiano, la gente, cuando yo iba a algún sitio, a algún lugar, me decían, pastor, pero a mí eso me ofendía. Pero Dios me fue mostrando el privilegio de poder serlo, y me fue llevando poco a poco a sentir que tengo, y Dios me ha entregado, la mejor profesión, la mejor labor que puede tener un ser humano, que es servir a los demás a través del pastorado. No creo que haya otro trabajo que, no estoy hablando de que sea fácil ni que es sencillo, sino tan gratificante y tan que llene tanto de vida, un alma, como servir a los demás a través del pastorado. Que han sido los mejores cinco años de mi vida también. ¡Qué belleza! Poder estar pastoreando y sirviéndole al Señor. Se hace de forma desinteresada. Obviamente, el pastorado es un llamado. Básicamente, lo que hace es comprometer más mi corazón a servirle a mi ciudad, a mi provincia, y a la iglesia que Dios me ha entregado, de forma tal que podamos conservar, si se puede llamar así, el testimonio, y que verdaderamente podamos alcanzar muchas más personas que conozcan de Cristo, que conozcan a ese verdadero Dios. He tratado de ser un padre que realmente le pueda demostrar a ellos el amor de Dios, para que amen al Señor por la imagen que puedan tener de un padre terrenal. Muy satisfecho. Muy satisfecho. Con lo que Dios ha hecho hasta ahora. Porque tengo que decir que no somos merecedores de nada. De hecho, todo lo que yo he recibido, no me lo merezco. Yo no llevé una vida tan buena para decir, ay, me merezco esto, me merezco lo otro. No, Dios tuvo misericordia. Nos escogió, nos apartó y nos dio una labor en su empresa, por así decirlo, si se puede llamar así, de un privilegio. O sea, yo no tengo con qué pagarle a Dios lo que ha hecho por mí, porque lo que ha hecho por mí no es merecido. Una gente que le sirvió a mí, que sirvió al Señor. Una gente que dio su vida por el Señor. William, yo estoy viviendo tiempos de más. Lo que yo estoy viviendo, la vida que yo estoy viviendo no es mía. Dios me la regaló. Díganme que he vivido mi vida, que haya valido la pena que ellos dieran su vida por mí. Queremos que la gente oiga del Evangelio, que la gente sepa que hay una realidad, William, que la gente sepa que hay un camino de salvación, un camino de cambio, un camino de restauración, un camino de sanidad. La gente tiene que saberlo. La gente no se puede quedar ciega, la gente está ciega, no está viendo que Jesús está ahí y lo estamos tapando por orgullo o porque a qué circunstancia no queremos buscar de él. Pero él está ahí. La gente tiene que oírlo, tiene que saberlo. Mi familia estaba destruida. Mi vida estaba destruida. Mis hijos hubiesen sido quizás unos delincuentes. Pero Cristo entró en mi corazón. A veces pensamos que Cristo es como una palabra o solamente la Biblia. La Biblia dice que Cristo está vivo. ¿Entiendes? O sea, vivo, no es que está muerto. La Biblia dice que resucitó. O sea, él está vivo y él quiere entrar al corazón de la gente. Es lo que dice la Biblia. Dice que aquel que confiesa que Jesús es el Señor y cree en su corazón, que Dios levantó los muertos, será salvo. La salvación no es algo que se gana. La salvación no es algo que se compra. Es algo que Cristo ganó en la Cruz del Calvario. William, él murió en vez de William. Si William se presenta delante del Señor de esa forma y Cristo está aquí, Dios va a ver a William y va a ver los pecados de William. Pero lo que Cristo hace es ponerse en el lugar de William. Quita a William de ahí, se pone delante y pone a William atrás. Cuando tú te presentas del Padre, ¿a quién ve? Ve a Cristo. Porque él es tu abogado. Eso es lo que él hace con nuestro corazón. Es una salvación inmerecida, pero que él la ganó con su vida por nosotros. Entonces está ahí. Y por eso dice la Biblia que en el tiempo del juicio no va a haber que decir nada porque ya tú sabes que Cristo está ahí. Y él solamente quiere que tú le abras su corazón. Que tú aceptes su salvación. Y obviamente, obviamente, William, eso transforma la vida completa de cualquier persona porque él no murió en vano. Él no murió. Murió para darnos vida y vida en abundancia. En hoy, con William Sánchez, Grandes Hombres de Dios, Reverendo Padre Chelo. Mucha gente me relaciona, bueno, hace relación, ¿por qué Chelo y por qué no José? Sí, José. Chelo es como un apodo de José. Cuando yo nazco, mi papá, un hombre de campo, mamá, una mujer de campo, me manda a declarar con un tío. Que yo nací, dice José. Yo me llamaré José. El tío de mi papá, llamado Menei, me declaró por Rafael. Pero el nombre de José ya está habilitamente de mi papá, de mi mamá. Ellos nunca supieron, hasta que yo estudio, llego hasta octavo, no saben que yo me llamo José. De Rafael. En el Santo Cerro. Loma de los Delgado. Yo soy del Santo Cerro. Bueno, yo vengo de una familia muy sencilla, muy pobre, pero muy de fe. No me dejaron herencia. Dinero, tierra, casa, nada. Pero me dejaron la herencia más rica, la fe. Mi hermano menor, que también es sacerdote, el Padre Jesús. Él cuenta que cuando yo tuve, no recuerdo si fue la ordenación, la primera misa, él cuenta que sí. Él sintió una inquietud muy fuerte de ser sacerdote. Y es que mi papá y mi mamá nos enseñaron siempre a vivir unidos. Pasamos mucha hambre juntos, mucha hambre. Pero nunca en casa se dejó de rezar el Santo Rosario, nunca faltó. Y mi papá y mi mamá siempre insistieron en que buscáramos de Dios, que nos mantuvieramos unidos. Yo compartía con los estudiantes y los profesores, yo veía cómo negaban a Dios. Yo veía cómo separaban. En la UAS, esos profesores hablaban mal de Dios. Entonces un día yo le pedía al Señor, Señor, dime cuál es la manera para poder defenderte. Porque no tengo la palabra, no tengo el coraje. Dime cuál es la manera. Yo soy un hombre de fe, vengo de una familia de fe. Yo no quiero perder mi fe aquí en la universidad. Cuando llego de vacaciones al Santo Cerro, mi papá, me sueño, me sueño. Fue como un sueño. La gente dice una revelación. Claro, entendemos que la revelación ya está cerrada en el Apocalipsis. Pero es como una manifestación fuerte de Dios. Tengo esa manifestación como despierto, algo muy fuerte. Escucho, mi papá me dice, vete al conuca a trabajar. Yo digo, no papá, yo no voy. Es lo que dice el Evangelio de aquellos dos que uno quiso y no fue, uno dice que no y va. Entonces yo digo, papá, yo no voy a trabajar. No quiero ir a trabajar. Mi papá me dice, vete, yo no voy. Pero en el mismo sueño yo decido, caramba, la obediencia. Me voy al conuca a trabajar. Cuando me voy al conuca a trabajar con mi machete, de pronto cuando voy entrando al conuca, escucho una voz, viene un rayo fuerte, y me tome el machete y como que lo clave en la tierra. Lo clave en la tierra. Esa voz me dice, eres divina persona. Yo de rodillas caigo y digo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando digo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que caigo de rodillas, me dice la voz, ¿qué quiere? ¿Ser sacerdote o casarte? Yo digo, no, sacerdote. Al despertar, para mí, cuando desperté, fue algo muy fuerte. No había nada en mi corazón más que ser sacerdote, ser sacerdote, ser sacerdote. Mi comunidad era jesuita. Correcto. O sea, toda mi formación es de los jesuitas. Lo primero es que yo no sano, sano a Jesucristo. La Madre Carmen un día me habló con autoridad. Usted tiene el don de poder orar por los enfermos, y los enfermos sanen. Dios siempre se manifiesta y usa instrumentos. Y recuerdo el primer enfermo que oré, nunca me olvido, una muchacha deprimida, que se iba a quitar la vida. Nunca me puedo olvidar del rostro de esa señora. La manifestación de alegría, los gritos de alegría que ella tiraba al sentir tan fuertemente la presencia de Dios. Me llamó mucho la atención porque era una niña, hija de testigo de Jehová. Los testigos de Jehová no permiten que se le pase sangre a los hijos. Cuando fui y oré, oré ella, realmente fue algo tan hermoso, 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 hermoso. Hubo una resurrección, vino una fuerza grande de Dios. En la oración se conjuga lo que es la fe y el amor. Esos son dos elementos importantes, la fe y el amor. Cuando tú sientes compasión, que era por eso Jesucristo decía, tuvo compasión, misericordia. Le pidieron al Señor, te misericordia de mí. Tuvo compasión, tu misericordia. Entonces, la obra la realiza Jesús. Le pido al Padre Varga, Padre, yo quiero tener una misa por los enfermos en Fundación Panal. Bueno, una misa, pero ya había tanta gente fuera del salón que no cabía. Entonces, hablo con Padre Freddy, en ese entonces era parco aquí en la catedral, y entonces pasamos la misa a la catedral. Claro que sí, que existe. Dice el apóstol Pedro, en 1 Pedro 5, 8, 9, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Que existan, les firme la fe. O sea, el diablo existe. Yo trabajo con el chorcismo. Llego a la casa de las yo, cuando comienzo a orar, la boca, se le puso como un puerco. ¿La boca? La boca. Las orejas le crecieron. Entonces, se le crecieron las uñas. Dios mío. Las uñas, había una alfombra, la entraba, y con la alfombra así la rasgó la alfombra. Muy fuerte. Era una manifestación muy fuerte, y decía, yo soy Satanás, yo soy Satanás. La gente, yo creo entender que se ha olvidado de Dios. Dios no se intromete, ni en tu vida, ni en la mía. Sencillamente, Dios nos creó, y nos deja libres. Por eso, Juan 8, 31, dice, conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. La única manera de ser libres, es conociendo la verdad, conociendo a Dios. Hay muchos tipos de espíritus. Hay que saber y conocer los nombres de los espíritus, para poderlos reprender. Porque si yo no sé tu enfermedad, si yo soy médico, y tú vienes donde mí, yo tengo que saber qué tipo de enfermedad, para aplicarte la medicina. O sea, no toda la oración es la misma. Hay que saber. Yo estoy en una ocasión, estoy orando a las 3 de la mañana, y se puso aquí detrás. Tan asquerosa que es la presencia. Con un terrible mal olor, sufre. Muy fuerte. El poder llevar la palabra de Dios, es una gracia. Yo lo siento como una gracia. Me siento enviado de Dios. La fe te la dice. Cuando a República Dominicana, vienen tantas tormentas, claro, han pasado muchos desastres, por supuesto. Sí, sí. Hay que entender eso. Pero yo creo entender, y así lo manifiestan, tantos predicadores que conozco, que me llaman por todos lados, República Dominicana, es un país bendecido, y guardado por Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo quiero pedir a Jesús, por su infinita misericordia, que por este programa, por ti William, por tu familia, que el Señor hoy haga una manifestación especial. Yo sé que tantos son los que están conectados con nosotros. Son tantos los que hoy, de una manera especial, podrán percibir, cómo Dios se manifiesta en sus vidas. Señor, quiero pedirte por tantos, todos los que laboran en este programa, camarógrafo, William Sánchez, la que está también de planta con nosotros, bendice Jesús. Señor Jesús, te pido por tu infinita misericordia, tú sabes cuántos son los que están conectados con nosotros, y ahora Señor, yo te pido que tú comiences a bendecir a tantos hogares, comiences tú a través de eso que están con nosotros, Señor Jesús, ahora participando, que tú bendiga a su familia, que tú bendiga a su hogar, que tú bendiga a cada uno de ellos, Jesús, de manera especial, bendito sea Señor, porque yo sé que tú puedes hacer obras grandes, Señor, y yo sé que ahora, Señor Jesús, son tantos los que están ahora necesitados, son tantos los que ahora te están pidiendo, Señor, que tengas tu misericordia, Señor, Señor bendice, si hay algún enfermo, Señor Jesús, algún enfermo que está deprimido, cansado de la vida, algún enfermo que está triste, deprimido, Señor, o algún enfermo, Señor, por alguna enfermedad, que el médico le ha diagnosticado, que ya no le queda mucho tiempo de vida, o que tiene que tomar pastillas para toda la vida, o una enfermedad que está avanzada, Señor, ahora, por tu infinita misericordia, Señor, quiero pedirte que tengas tú, Jesús, esa misericordia, y esa compasión por ellos, bendito sea mi Señor, porque yo sé que tú puedes bendecirlo, puedes guardarlo y protegerlo, Señor Jesús, y en este momento, quita lo que no es tuyo, Señor, y este programa bendícelo, Señor, llénalo de ti, Señor, sigue poniendo Jesús en William, la gracia que él sigue necesitando, Señor, para que siga siendo instrumento tuyo, Señor, bendice, Señor, esta sala, bendice este estudio, bendice este programa, bendícelo a él y a todos los suyos, Señor, bendito sea mi Señor, porque yo sé que tú puedes hacerlo, Señor, porque yo sé que tú hoy pondrás cosas hermosas y grandes, en él, Señor, y en todos ellos, los que de una u otra manera han elaborado, Señor, y trabajado, para que este programa, Señor Jesús, se realice en tu santísimo nombre, Señor, gracias Jesús, bendícelo, Señor, y yo quiero bendecirlos, por intercesión de la Santísima Virgen María, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Amén. Hoy con William Sánchez, es patrocinado por, Multimuebles, Pintureca, Maximizar, Arquitecto Fidel Susana, Talleres Pérez, Senador Euclides Sánchez, Pinturas Tropical, Indurama, Villatel, Gilberto Liz Polanco, Colchones Simons, de la Mota Reyes Arquitectos, Latinos Service, en el 49 Nord, de la Nueva Street, en Redding, Pensilvania, Salón Mirangel, Vavor Beauty Spa, Agencia de Viajes Marmolejos, Plasencia y Asociados. Hoy con William Sánchez, una nueva propuesta televisiva, de corte biográfico, cuyos invitados, cuentan su historia de éxito, trabajo, disciplina y perseverancia, en conversaciones que impactarán tu vida, y tus deseos de triunfar. Yo tenía pánico. La carrera en medicina, es una carrera muy difícil. Pero ya yo estoy en telemicro, yo tengo que leer noticias aquí. Cuando destapo, comienzo a mirar, se me cayó el brazo. La bala fue muy fuerte, me lanzó hacia el otro lado. Pregunta que si soy, haitiano o dominicano. 15 años después me dice, ella es la mega diabla. Uno a veces no sabía ni siquiera lo que le iban a preguntar. Vamos a hacer una canción en serio, y educación, hasta tengo una reunión, hasta con el ministerio. Nuestra propuesta es grabada en la vega, y transmitida por Microvisión, Canal 10 de Telecable Central. Además, Yuna Visión, Vonao, Telecotui, Encotui, Teleuniverso, Santiago, para transmisión a nivel nacional. TV Quisqueya, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, llegando así a miles de televidentes, cada semana. Esto es, Hoy, con William Sánchez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!